Hola, me interesa la cámara, ¿me podré decir la cantidad de disparos que tiene? Uy, me mató Y si esto te ha pasado y no sabes cuántos disparos le quedan a tu cámara, no te preocupes que en este video lo vamos a averiguar ¡Arranquemos! Vamos a ver tres métodos específicos para saber esto Número 1, las fotografías Cuando tú y yo disparamos la cámara, al momento que se procesa y se guarda la imagen, esta contiene los llamados metadatos Los metadatos es la información que tiene esa imagen ¿Qué guarda esta imagen? Bueno, guarda por ejemplo qué tipo de lente usaste, cuál es el diafragma que usaste, cuál ISO usaste Hasta incluso el modelo de la cámara que usaste ¿Y qué tiene que ver esto con la cantidad de disparos? Pues algunas cámaras, algunas, guardan en los metadatos de la imagen la información de los disparos La información de los disparos se le conoce como información Etsy Ahora, usando esta información y para verificar el número de disparos Vamos a utilizar una página web que nos va a indicar, analizando la información de las imágenes, cuántos disparos le quedan a nuestra cámara ¡Vamos allá! Para verificar esto vamos a utilizar una página web que se llama Camera Shooter Count Alto inglés Y la verdad es muy sencilla de utilizar Lo que vamos a hacer será que Subir nuestra imagen, la cual debe estar en formato RAW Y esta página nos va a indicar la cantidad de disparos que tiene Analizando justamente los metadatos de nuestra imagen Damos clic en subir Y esperamos a que cargue Ahora bien, hay dos datos que debemos tomar en cuenta Primero, no podemos subir imagen en JPG O sea, sí podemos subir Pero para que nos diga cuántos disparos tiene la cámara Debemos subir fotos en formato RAW ¿Y cómo configuramos la cámara para que nos saque una imagen en RAW y no en JPG? Bueno, esto es muy sencillo Simplemente tenemos que abrir el menú de nuestra cámara Podemos simplemente hacerlo desde la pantalla de allí O podemos ir al menú y cambiar el formato de JPG a sacar solo RAW Así de sencillo, todas las cámaras independientemente del modelo o la marca Tienen esta configuración en el menú Y lo segundo que deben tener en cuenta es que ¿Qué pasa por ejemplo si me salta que le quedan a mi cámara 20.000 disparos? O que esa foto es la número 20.000 ¿Significa que mi cámara está a 20.000 disparos de morirse? Bueno, no, no significa eso Cuando te dice 20.000 disparos Recuerden que siempre es una cuenta hacia adelante No hacia atrás Por ejemplo, si esa imagen te indica que la cantidad de disparos es 40.000 Significa que la cámara está a un 40% de su vida útil Si tiene 20.000 disparos está al 20% de su vida útil Si tiene 7.000 disparos está al 7% de su vida útil Y así Eso es un dato muy importante a tener en cuenta ¿Pero qué pasa cuando no me da el resultado? Como ven aquí, dice que la cámara no agrega información sobre el número de obturador en las imágenes Si esto te llega a pasar, vamos al segundo método Y para este caso voy a utilizar, o vamos más bien dicho a utilizar Photoshop Bien, lo primero es abrir la imagen Y vamos a desplazarnos al menú Información del archivo Y vamos a seleccionar datos sin formato Aquí te van a aparecer una bestialidad de cosas Pero tranquilos, para hacerla más fácil Vamos a colocar en el buscador Imagen Number También puede aparecer como Sure Count Y allí te va a indicar el número de disparos que corresponde a tu imagen ¿Qué pasa si no te da la información? Este es mi caso, no me la está dando aquí la cantidad de disparos Bueno, vamos a usar un tercer método Y este tercer método sí involucra que usemos programa de computadora Así que, ¡vamos allá! Como dijimos antes, puede que tu cámara no guarde en este caso la información adshift De la cantidad de disparos que le quedan en las imágenes En mi caso, la Canon T5i no lo hace Pues no me figura en ninguno de los programas que utilicé ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, utilizar programas externos que nos indiquen esta información Y para tirar algunos ejemplos Los cuales son RawDigger Twitter.com de Dire Studio Estos dos programas sí son de pago Pero, para averiguar esta información de manera gratis Simplemente vamos a utilizar el programa nativo de la marca de nuestra cámara En mi caso, voy a utilizar el Canon EOS Info Y este método sí que me funcionó para mi modelo de Canon Simplemente instalamos el programa Lo ejecutamos Conectamos nuestra cámara por USB Y ya nos va a tirar la cantidad de disparos que le quedan a nuestra cámara Así y ya ¿Pero qué son los disparos? Si llega al 100% desde la vida útil ¡Mi cámara se muere! Bueno, todo eso lo expliqué en un video que se lo voy a dejar por acá Y por acá van a tener otro que YouTube pensó que te podría servir Y que te podría interesar a ti Así que, tú ve si eso es verdad Deja tu like si te sirvió la información Yo soy Marcos Y nos vemos, mis queridísimos fotogénicos ¡Gracias!